Bueno y hola gente, estoy acá continuando con el gameplay o let's play de Metal Gear Spice Walker. Hay que pasar por acá sin que nos vean. Ok, ahí ya tengo uno. Acá había una forma para ponerme contra esto. Ahí, y golpeo y vienen. Ok, pero no quiero que vengan. Ah, recuerden que tengo el botón invertido y no lo puedo mejorar, o si lo puedo mejorar. A ver, si lo duermo ese tipo puedo pasar por el costado. Por allá me parece que hay más. Bueno, vamos a dormir a este cuando se dé vuelta. Adelante hay uno. Espero que no me vea. ¿Estás buscando un edificio de dos historias hacia el oeste? Eh... ¡Ay! ¡Ay, le erré! ¡Puta que los parió! Es una mierda el control de la PSP, la verdad. Es una mierda. Pero no importa. Voy a intentar otro tiro más. Dale. Anda. Ahí está. Es... Ahí está. Lo dormí. Perfecto. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ay... No se durmió. No viste nada. No viste nada. No viste nada. Ahí está, perfecto, avancemos entonces, después voy a cambiar el botón, porque así no puedo jugar muy bien, ahí no hay nadie, tengo miedo que me vea el de enfrente, por suerte no escucho los pasos, esperen que voy a cambiar el botón, bueno ahí está, ahora está mejor, ahora el tema es cómo pasar ahí, sin que me vea el de allá también, ay casi me ve, dale, si lo duermo ahí, el otro se me va a dar cuenta, voy a tratar de, si me sale rápido, bien, inicio, investiga centro de suministros, misión cumplida, ya lo investigué, ya está, emocionamos, camine eso me toca la A-R Es un quick time-in No se cual es el botón, aca esta, la X Ahi me marca el triangulo pero es la X El cargo, a donde se va a ir? ¿Que es eso? En tu... En las montañas ¿Que esta ahí? AAARGHHHHHHHHHH mierAA yeah Es un robot esa mierda una nave que c**o se murió o estaψada Goku Hatsune ¿Qué pasa? de tiempo a tiempo, solo para asegurarnos de que no estamos detectados he encontrado un mapa de sus bases, los cargos van a ir hacia Irasu bien de ir, boss Kaz, este lugar es lleno de patas de filmes, docentes de ellos ¿Patas de filmes? como los que usan para medir la exposición de radiación? ¿Radiación? tiene algo el tipo encima y quien estaba hablando, llamaba los cargos Spears Espera, eso significaría... Nukes... traen nukes a Costa Rica ¡La Madre de Dios! ¡Metal Sheer, Spiff Walker! ¡Metal Sheer! Como dice un amigo Misiles nucleares a Costa Rica Ok... Se pone pesado... ¡Muy pesado! Has obtenido los planos del diseño de la siguiente arma Planos de mi categoría Has obtenido los planos del diseño de la siguiente arma Así ¿Cómo es el mapa Snake? ¿Crees que podés usarlo? No sé dónde está la base, pero sólo muestra puntos Necesito información sobre el terreno Snake, el profesor dijo que los sandistas estaban de su lado Dijo que hablase con el comandante ¿No saben que están de vuelta por el KGB? No, de lo que ellos saben Están realmente luchando por la revolución El KGB está quedando detrás de las escenas No sé si los sandistas están conscientes de lo que realmente está sucediendo No sé si no puede creer ningún tipo de nukes aquí Sí, eso es un shock Si, entonces eso es un fallo Costa Rica es parte al Tlatelolco Treaty Lo que declara la América Latina Unió Podcast Si el uso de la provincia Unión que declara la provincia Unión que declara la soledad Unión que declara la lucha Unión de la Champions La declaración été fundada Para evitar otra cosa Unión de laHola Si esta situación Unión de las Uniones La América es de las que Estaba más cerca Unión de la otra o dos ya. El todo el continente se convertiría una gran caja de madera. Bueno, si ellos trajeron nukes, no podemos dejar que ellos se despegue. ¿Están planeando un testo? ¿Se presentando? ¿O es todo para mantener el movimiento anti-americano en cuenta? Buena pregunta. ¿Por qué traerlos aquí? No puedo entenderlo. Lo que sea que la CIA está en Costa Rica, el profesor quiere que se despegue. Necesitamos saber qué es eso. Necesitamos preparar primero, Kaz. Reparar. Ok, pues va a venir algo verdaderamente grande. La verdad que para mí va a ser una rey guerra. Bienvenido a Mother Base de MSF. Mother Base puede apoyar tu misión de diferentes maneras. Desde desarrollar armas nuevas a reunir información. Ok, a ver. Ver la lista de personal y formar equipos. Investigar y desarrollar armas y objetos. Jugar una partida contra otros jugadores. Guardar datos del juego en Memory Stick. Vamos a guardar. Regresar los ajustes del juego. Cambiar controles. Regresar al menú del título. Y cómo carajo sigo. Emprender una misión. A ver qué es esto de equipo. Ver lista de personal y cosas del equipo. ¿Quieres ver el tutorial sobre la asignación del personal? Bueno. Bueno. Mother Base se divide en varios equipos como la unidad de combate. El equipo de HD. Y la sala de espera. Divide tu personal entre los equipos y mejora el nivel de cada uno de ellos. Para desarrollar nuevas armas y objetos. No vi dónde era. Selecciona asignación automática en la sala de espera para asignar personal automáticamente. Ante la función de capacidad de reclutar personal de calidad y aprovechar sus aptitudes con asignaciones correctas. Son las claves para expandir Mother Base. Aquí termina el tutorial y no entendí una garcha. Miller. Ok. Acá tengo más tipitos. Bueno. Vamos con Miller. Mirá lo que es Miller. Mirá esto. Miller. Unidad de combate. Te despido Miller. No me serviste un buen café. Unidad de combate. Bueno. Creo que lo hice bien. No sé. Bueno. No sé si lo hice bien. Ustedes me dirán. Emprender una nueva misión. Acá está. Eh. Qué carajo. ¿Y la misión? Creo que va a ser el segundo fail que tenga. Ahora. Ok. Se tiró todo. Bueno. Y acá estoy. Tuve que sacar el juego. Volverlo a poner. Y la mierda esa. Si es una misión en la que quiera participar. Usa los botones para cambiar de pestaña. Para jugar en cada partida. Sí. Ok. Ok. Qué carajo es esto. Rescate Fulton. Es nadie ha dejado inconsciente a un soldado con radio. En el centro de suministro de Puerto de Alba. Usa el sistema de rescate Fulton para recuperarlo. Eh. Si matas al soldado de la misión habrá fracasado. No lo puedo matar. Escenas cinemáticas. Todas. Todas. ¿Qué? Eh. Detalle la misión. Introducete en las selvas pantanosas del limón oriental. Y ábrete paso hasta refugio de los andistas. Donde estarás en contacto con su comandante. Ok. Pero no sé si era acá. O acá. Acá. Al chabón. A ver qué era eso que tenía el tipo. El boss ha infiltrado en la proximidad de las instalaciones costeras. Y ha derribado al soldado que estaba así. Pero no podemos dejarlo así hasta que no sé qué mierda. Entres ahí y captures al soldado inconsciente mediante el sistema de... Hazlo rápido antes de que se despierte. Ok. Ah. ¿Qué es esto? Ah. Sé que le puedo cambiar cosas. Pero vamos a hacerlo rápido. Comenzar misión. Bueno. Nene no está disponible en esta misión, como carajo. Puah. Rumble. Eh... Ración... Bueno, tengo todo. Che. No se que se No se Puta madre Ok Bueno, no se como mierda jugar Vamos a ir entonces al lado otro Esto Snake, he rigado esa radio para que puedas contactar a nuestra joven amiga Paz ¿Está bien? No hay necesidad de preocuparse, es más difícil de pensar Aún solo un niño Lo que es exactamente por eso puede ser una fuente de información efectiva Además, ese pequeño Ángel de la Paz es el que nos dio esta misión, ¿verdad? Ah, supongo Paz, ¿dónde estás? Ciudad Cologne, una escuela El profesor me dijo que quedara aquí hasta que las cosas se calientan ¿El profesor? Oh, él Él es... Sí, probablemente es buen consejo Sí, él tiene una radio en su cuarto, así que podemos hablar de cualquier momento ¡Mierda! ¿Por qué es en el cuarto del chabón? Prometíme, Snake Que te traigas la paz Lo sé Te contactaré si encuentro tu amigo Gracias Snake Si necesitas saber sobre Costa Rica La geografía, el clima, el wildlife, cualquier cosa Preguntame ¡Mierda! ¿Sabes todo eso? ¡Mierda! 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 ¿Puedes preguntar? Tens A... ¿Qué? En la escuela Me he aprendido de que a paz es un estado natural para la sociedad humana Y que la guerra es un costante en la red de nuestras relaciones con otros Esto es Exacto Entonces, para alcanzar paz, necesitamos crear nosotros mismos Sí, me también. Sí, sí, me también. Sí. 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 Algo que nunca me funciona a mí. Sí. ¿Eh? ¿Para jugar una... individual? Debe ser online eso. Sí. Sí. Ahí está. Y leer diálogos, pero bueno, se conocen como es Metal Sheer. Esto lo voy a dejar para la parte 3, gente. Dirigiste al baladero del... Sí, ok. Bueno, nos vemos, gente. Chau.